Flor de la B estuvo hablando con Ana, nuestra querida compañera, y hablaron de Melo y otras cosas, mirá. Bueno, Flor, espectacular lo que viví de Melo. La verdad fue una fiesta hermosa, una noche de carnaval, como hacía tiempo no vivía, me hizo acordar, lo dije, salió en el diario El País, que la verdad que lo que me sorprendió gratamente fue cómo toda la gente se involucraba con el carnaval. Había gente disfrazada, yo eso no lo vivía desde mi infancia, te juro, y me pareció algo tan hermoso, tan hermosa la energía, tan hermoso el clima, que se vivió festivo, la gente tan cercana, el amor del público, fue una noche inolvidable. ¿Y cómo llega la propuesta? ¿De quién llega? ¿Por tu amiga Claudia? Por Claudia, sí, me dijo, yo soy la madrina del carnaval, y me dijeron si querías participar, y yo le dije, sí, me encantaría, amo. Y pasaste un fin de semana bárbaro, ¿fuiste en familia? Fui en familia, pasamos con toda mi familia, con Claudia, que es de la familia, que la adoro, y fue hermoso, fue hermoso, porque la verdad que yo a Melo no conocía, y la verdad que el público y toda la gente que conocí, las diferentes historias de las escuelas de samba, de las escuelas de samba, mejor dicho, de candombe, esa cosa tan tradicional del pueblo uruguayo, me encantó vivirla personalmente, porque uno quizás, lo veo, a mí particularmente soy fanática de las murgas y veo las competencias siempre que se hacen, y vivirlo ahí con toda esa gente, la verdad que se vivió con mucha emoción. Pasaste unos días con Claudia en Punta del Este, que te tuvo al trote, ¿verdad? No, hemos disfrutado, hemos salido a comer, a pasar, la verdad que Uruguay está más linda que llena de argentinos, y llena de uruguayos también, por todos lados, comiendo en los lugares, a mí me sorprende gratamente cómo ha crecido la ciudad, digo, la edificación, las cosas que se están haciendo, y el clima maravilloso que tienen siempre. Bueno, contame un poquito sobre el tema de intrusos. ¿Cómo nos hemos hablado desde que arrancaste? La gente me habló un montón, allá en Melo la gente me decía, ahí vemos, yo digo, no puedo creer, acá tan lejos, y la gente me hablaba de los diferentes temas que tuvimos en la semana, mandando saludos, y la verdad que amoroso. Yo estoy pasando un año increíble, ya que pasó un año justamente de mi debut, y la verdad que contenta, feliz, y con todo lo que está sucediendo, con lo que genera el programa, porque constantemente, digo, estamos generando agenda de espectáculo, nos levantan todo el tiempo. ¿Te costó a vos? Porque, bueno, vos sos una comunicadora, pero también sos actriz, y a veces cuesta hablar de pares, ¿no? Sí, pero la verdad que me parece que lo que tiene este intruso, que es un intruso diferente a todos los que se hicieron hasta ahora, donde se contempla esto, nosotros contamos información, somos respetuosos, pero sobre todo eso, ¿no? El secreto es el respeto. El secreto es el respeto, y que la gente te siga eligiendo para declarar, que quieran venir al piso, que nos den notas, me parece que todo tiene que ver con eso. Un verano tranquila, hasta que llegó el Fedegate, tu amigo, que no puedo dejar de preguntarte, el ruido que trajo. Sí, tremendo, pero viste que siempre, todos los veranos, Fede, siempre pasa algo, él está muy contento, acaba de terminar Kinky Boots, y me parece que son cosas que con el tiempo aprenderán, ¿no? Él dice, ahora por lo pronto declaró que no se va a poner más de novio. ¿Me crees? Vamos a ver cuánto le dura, pero, qué sé yo, todavía es chico. Digo, me parece que la mentalidad de la gente joven viene totalmente diferente, ¿no? El tema de la monogamia, creo que son cosas que ya pertenecen al pasado para algunas personas. Bueno, y se filtraron chats algunos verdaderos, otros como el tuyo, nada que ver, que enseguida nos dimos cuenta. ¿Qué estabas haciendo en el momento que te suena el teléfono y te dicen, hay chats con Fede Val tuyos? No, es que no me dijeron, no sé ni cómo me enteré. Fue como medio de casualidad, porque yo le cuento a la gente que quizás no sabe, yo los viernes, cuando me voy del programa, yo desconecto todo, todo. Me desconecto de WhatsApp, me desconecto de las redes sociales, digo, disfruto de mi vida, de mi familia. Entonces, no, eso me parece que pasó el fin de semana. Entonces, no, no me enteré. Y también para que la gente pueda entender que lo que pasa en las redes sociales, para mí, no es la vida. Bueno, entonces le crees a Fede que capaz que un tiempito se porta bien. Vamos a ver cuánto le dura, vos sabés. Vamos a ver que le has hecho muchas notas cuánto le dura. Tuvimos nacer. Tal cual, exactamente. Desde muy chiquitito lo conocemos y me parece que tiene, como decía una amiga mía, el corazón de madera. Ah, bueno. ¿Ganas de agrandar la familia o ya cerraste la fábrica? No, por ahora, como para, no, te juro que ya bastante tengo con estas dos criaturas que me dan muchísimo trabajo, mucha felicidad, pero acaban de empezar el secundario, estamos metidos toda la familia en ese tema. ¿Y cómo es ser madre de adolescentes? Ay, hermoso, hermoso porque hay otro tipo de comunicación, otras charlas, otros momentos. Creo que con los hijos todas las etapas son diferentes y todas son placenteras y todas pasan volando. ¿Y cuál costó más en estos años? No, yo hoy a la distancia creo que las que vienen son, viste, porque las que pasaron ya pasaron, qué sé yo, con más o menor dificultad. Pero las que vienen cuando se empiezan a salir los miedos. Claro, tal cual, la incertidumbre y un montón de cosas y la libertad y eso y los miedos, ¿no? Bueno, Flor, te esperamos por Uruguay siempre, te queremos. Un beso a toda la gente de Uruguay, como siempre saben que están en mi corazón.